De regreso nuevamente, miren esta belleza de caramelo que se está haciendo y lo que hacemos es napar o bañar bien nuestro muchacho para que se vaya adquiriendo mientras seguíamos cortando nuestra papita y esta papa durante las 3 horas de cocimiento de este muchacho van a estar ablandando, desapareciendo y van a hacer la deliciosa salsa en el momento que el muchacho está, lo podemos espesar con un poquito de fécula de maíz o hay veces queda suficientemente espeso recuerden que ustedes son los que deciden la cantidad de salsa que tiene cuando tenemos un fondo de los pellejitos o las cortezas que sobraron de este producto ya corta, dando acá, miren el caramelo, el caramelo se está dando entonces está dando acá fuerza y nadando, miren que está este color espectacular el lomo o muchacho relleno ya está dando ese color dorado espectacular y el azúcar está haciendo la función, la costa entonces lo hacemos quemar bien para que esto adquiera todos los sabores ¿qué hacemos? colocamos la papita dentro del mismo azúcar y tomamos la zanahoria del otro lado y la colocamos a esto le vamos a poner una cebollita, la cual vamos a cortar también igual ok, entonces damos la vueltica y damos la cebollita, entonces ponemos todos nuestros ingredientes bien cortaditos ¿para qué? para que cuando del muchacho se dan además los cueritos que nosotros cocinamos se los colocamos al final y esas son las pequeñas degustaciones que vamos a tener en nuestro plato ok, damos otra vuelta nuevamente al circo, al toro, miren que delicioso que este muchacho está dando y comenzamos a confitar todas las zanahoritas, la cebolla, el papa y todo se va confitando entonces damos la confitada y esto que está confitándose a los lados es todo el producto a esto le ponemos media taza de sollo, me busco unas hojitas de laurel María por favor le ponemos tres hojitas de laurel gracias María y le vamos a poner un poco de pescadillo de ajo porro, alpio España ají dulce para que le dé ese sabor totalmente tachirense que es lo que buscamos, que el producto tenga todo lo que necesita el sabor, el gusto, el olor, el aroma que cuando el vecino pase por nuestra casa diga uy la vecina está vacilando un delicioso plato entonces lo que necesitamos es eso que nos tenga esos productos que le den aquí lo dejamos cocinar unos minuticos que se vaya dando y se vaya adquiriendo esos sabores ok, esto lo podemos acompañar con un delicioso arroz blanco o con un puré de papa o con un postico a la italiana como yo con un poquito de pasta, cuatro quesos que ahora les voy a hacer un poquito de pasta, cuatro quesos para acompañar este delicioso plato y recuerda que si lo quieres degustar rápidamente un fin de semana en Freud Pizza en la avenida Los Agustinos lo preparamos con todo el amor para ustedes entonces para cuando tengas desde ese momento de antojo cómo se hace el asado negro y cómo sabe Ben a Freud Pizza en la avenida Los Agustinos ahí te lo preparamos con todo el amor del mundo porque nosotros estamos para servirte darte el mejor servicio del mundo con su propietario que soy yo aquí presente y toda mi familia ok, entonces seguimos acá nuestra preparación mire cómo comienza a hervir entonces a esto le ponemos dos malticas las malticas le van a dar le van a dar el gusto que le falta el azúcar y la canta corazón canta por favor recuerde que el muchacho lleva una preparación de cinco mantas cuatro para el muchacho y una para el que se la está tomando para el que está preparando bueno amigos, vamos acá estamos acá es lo que necesitamos ingredientes, recopilamos datos rápidamente pusimos un muchacho de dos kilos y medio a cocinar en aceite, lo doblamos después le colocamos medio kilo de azúcar lo quemamos le colocamos una cebolla, una papa, una zanahoria un poquito de aliño tachirense que es cebolla, ojo porro, ají, ají dulce cebollín y lo pusimos a cocinar le pusimos dos sojitas de laurel media taza de soya y ya tenemos esto que es lo que necesitamos ok, él se va a ir cocinando poco a poco y le va dando ese sabor esta preparación lleva al horno aproximadamente perdón, al horno no, lo llevamos a la estufa durante dos horas y media ok, haciendo que eso para acá entonces ya tengo uno adelantado voy a cambiar me permite el trapito ajá entonces que hacemos pasamos este para acá ajá y aquí tengo otro otro muchachito ya adelantado que ha cocinado aproximadamente dos horas entonces lo destapamos con mucho cuidadito ajá lo que hice fue colocar todos los gorditos miren que todos los gorditos del muchacho las partes de afuera del muchacho las colocamos para que se terminen de cocer entonces levantamos y le damos la vuelta a este delicioso muchacho que es el que va a dar ese gusto ven que la salsa ya se espesó me consiguen un poquito de fondo por favor la tablita y el cuchillo el tenedor grande entonces que hacemos antes de que el muchacho se ablande por completo lo colocamos en una tabla y este lo vamos a picar lo que necesitamos del muchacho es que el muchacho ablande cuando esté hablando y que esté detrás del vino tres cuartos lo cortamos para que no se nos desarme cuando la gente tiene el error de cocinarlo completo y después que está cocido lo pican entonces cuando usted pica en el muchacho él ya ha perdido toda su humedad y el caramelo que está aquí conserva la humedad del muchacho haciéndolo más lento ok entonces como pueden ver le escurrimos el líquido lo pasamos para acá entonces con mucho cuidadito y un buen cuchillo comenzamos a cortar nuestro muchacho esto permite que el muchacho no se desarme y adquiera todos los colores olores, sabores y textura y miren ese caramelo tan hermoso que tiene ajá y le vamos dando ese cortecito a nuestro muchacho ok vamos a unos comerciales y ya regresamos en lo mejor de la mañana mientras que yo corto esto recordándole que este programa llega a nombre de Tosaján en las carreras 2 y 3 La Ermita Edificio San Lorenzo número telefónico el 344-6466 y el 424-3919 llamen para que solucionen todos sus problemas de su hogar charcutería víveres en general colocamos recordándoles que llegan a nombre de Freud Pizza en la avenida Los Agustinos el mejor servicio de la ciudad servicio de domicilio desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche tenemos pizzas pastas y ahora las deliciosas hamburguesas vengan y pruébelos y verán que nunca saldrán de aquí ya regresamos gracias